Diosdado Cabello sería el primero en caer del régimen. Por supuesto, podría ser detenido por el régimen de Nicolás Maduro o podría ya estar siendo fustigado por la misma FAM porque hemos visto cómo le han detenido varios aviones últimamente. Recordemos que Diosdado Cabello tiene acusaciones de la DEA y ahora parece que un accidente lo ha dejado a flote, lo ha dejado al descubierto y han tratado de tapar esto. Anoche, más o menos a las 7 de la noche, ya algunas agencias internacionales estaban denunciando y anunciando que un avión con dos mexicanos habría caído en el estado de portuguesa de Venezuela. Por supuesto, era un avión que estaba aterrizando en un aeropuerto clandestino. Esto lo dice todo. ¿Qué sucede? Pasaron como 10 o 15 horas para que alguien pudiera decir algo de la FAM. Y fue el ministro de Interior de Justicia de Paz de Venezuela, Remigio Ceballos, quien también lo dijo, otro más, también el Domingo Hernández Lares, que habría informado sobre la inutilización de una pista clandestina en el estado de Zulia y que había sido preparada como una plataforma para la extracción de ilícitos, de cosas que venden de manera ilegítima. ¿Y qué sucede? Parece que se habla de una aeronave C402B y que fue utilizada clandestinamente. El comandante estratégico hace algunas horas habló sobre esto, sobre el espacio aéreo, y aquí dijo algo. Por supuesto, esto ya lo habíamos visto anoche, ¿verdad? Y vemos quiénes le contestan a él y por qué le contestan. ¿Por qué? Porque tendrá que ser algo importante, dice este, Zulomar, que es 34.000 seguidores. Después vemos a este, 4.000. Ajá. Pero más abajo comencemos a ver supuestamente gente que dice venceremos por la seguridad de nuestra patria, etc. Y aquí comenzamos a ver ya que estamos hablando de bots, ¿verdad? Los bots, ¿para qué? 14 seguidores, ahí lo vemos. ¿Para qué hacen esto? Para crear una percepción de que la gente está a favor. Miren, cero seguidores. Son bots. Son bots, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Cuáles las ganas de hacer que esto todo el mundo esté supuestamente comentando? Comentando, cero seguidores. La gente no va a comentarle abajo a esto. Nadie quiere comentar esto. Siete seguidores. Nadie lo hace. Aquí, la fan está en su... Son puros discursos. Nueve seguidores. Nadie está. Esto es lo que queremos decir con lo que son los bots. Bots son estas cuentas que se crean, ¿verdad? Falsas para tratar de lograr algún tipo de trending. Y aquí dicen comprometidos con la paz, etc. Hasta la victoria siempre. Lealtad. Puras frases así, ¿no? Un seguidor. Tres seguidores. ¿Verdad? Y ahí lo ven. Lo vemos, ¿no? Cómo lo van poniendo. Cero seguidor. ¿Verdad? Venezuela es territorio de paz. Y le ponen aquí el tag al comandante este. ¿Para qué? Para que crean, pues, que algo está sucediendo bien allá, ¿no? Pero a nadie le importa esto. La gente está hablando bien de la fan. Y esto, por supuesto, que se cae su peso. Cero. Cero seguidores. Nueve seguidores. Dieciocho seguidores. Un seguidor. Por supuesto, dije, trabajo en equipo. Cero seguidores. Por supuesto que esto, para que Diosdado Cabello sepa muy bien que probablemente le están haciendo la cama a él. Y aquí lo ponen para que parezca, ¿no? Como que tienen bastantes personas con eso. ¿Qué sucede? Que esto se supo anoche, pero se demoraron mucho tiempo. ¿Acaso intentan tapar o evitar estos negocios ilícitos del número dos del chavismo de Diosdado Cabello? Bueno, pareciera que sí. Hemos visto que esta información ha salido ahora y han tratado de ocultar realmente lo que pudo haber sucedido. Parece que esto era algo de Diosdado Cabello que lo tenía planificado. No sería la primera vez que le andan deteniendo este tipo de aviones. No se sabe si lo detuvieron o simplemente fue un accidente. Y en este accidente queda a la luz pública lo que está haciendo la fan, varios generales y, por supuesto, Diosdado Cabello. Es decir, aparentemente esto salió a la luz por una equivocación y ellos demoraron muchísimas horas, casi más de 12 horas para decirlo. Es por eso que hemos visto ahora cómo han estado utilizando los bots para tratar de cambiar la percepción, para cubrir la noticia, para cubrir la versión que está dando el comandante de la FAM. Comienzan entonces a replicar varias noticias para que cuando la gente busque lo que ha sucedido se pueda ver la versión de ellos, ¿verdad? Y aquí lo vemos, ¿no? De varios con la misma foto. Esto es algo que se hace de manera automática con todo lo que tienen que ver con los medios del régimen. ¿Para qué? Para poder desmentir, ¿verdad? Y esto lo vemos justo cuando muy tarde, ¿verdad? Muy tarde, ha dicho el comandante de la FAM, lo ha dicho muy tarde, ¿verdad? Y esto comienza a salir justo cuando él habló, pero esto ocurrió desde anoche. Desde anoche ya lo estábamos viendo, ¿verdad? Y ahora es que han salido para dar su versión de los hechos. Hay bots simplemente hablando que la FAM está haciendo su trabajo y hay otros bots también donde empezaron a poner una noticia para tratar de tapar la verdadera noticia. Habían dos personas de nacionalidad mexicana y esto sigue entonces dando a entender lo que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo, que Diosdado Cabello, ¿verdad? Y muchos de la FAM y otros generales, quizás hasta un Nicolás Maduro en algún momento, todos ellos se están haciendo de la vista gorda, incluyendo un padrino López de la FAM, para simplemente seguir con estos negocios. Estos son negocios que ya se había hablado desde el Comando Sur, desde hace muchos años atrás, antes desde la administración de Donald Trump y esto se estaría viendo. Otra cosa que llama mucho la atención es que ahora Diosdado Cabello estaría a punto de ser entregado. Algunos dicen que va a ser entregado por Nicolás Maduro, otros dicen que va a ser detenido por la misma administración de los Estados Unidos, no importa si es ahora o más adelante. El portal de noticias de Alberto News lo había dicho ayer a las seis y media, básicamente ayer, 14 de julio, lo habían anunciado y no fue hasta hoy que empezaron a hablar, ¿verdad? Porque esta noticia no la tenían ellos, realmente no la tenían. y todo el mundo está hablando que esto probablemente sería mandado por algo de Diosdado Cabello y por supuesto tuvieron que armar rápidamente una fachada, ¿verdad? Esto, bueno, lo hemos visto antes y por supuesto que ahí podría estar claro que ha metido Diosdado Cabello, por eso han hecho esto. Aquí la noticia estaba desde ayer. Por ejemplo, el senador Marco Rubio ha dicho que se llevaría preso a Diosdado Cabello a través de la DEA. Pero el ladrón más grande en este momento es Diosdado Cabello, un ladrón profesional. El rol de Diosdado Cabello, un individuo que en mi perspectiva, basado en todo lo que he visto, no es simplemente un líder político, en mi perspectiva es el Pablo Escobar de Venezuela. Por ejemplo, Diosdado Cabello, uno de los líderes en la parte de la minoría ahora, pero la parte de la Maduro. ¿Solo es para Maduro o también aplica para gente como Tarek el Aysami o el propio Diosdado Cabello? Yo no le voy a detallar los nombres, le podría decir que hay algunos individuos que no se van a poder beneficiar de eso porque han cometido delitos horribles. Y lo llevaría a una justicia en los Estados Unidos, dado que podría ser el posible vicepresidente de Donald Trump que podría estar anunciándose esto en cualquier momento. Ya se había hablado de que Donald Trump plantea dos ejes políticos para definir a su candidato a vicepresidente y entre ellos que todo puede cambiar, pero se está hablando del gobernador de la Cota del Norte, Doug Bourbon, se está hablando del senador Vance de Ohio y el senador Marco Rubio de Florida. Uno de estos tres va a ser candidato a vicepresidente de Donald Trump y sabemos muy bien que entonces Marco Rubio se llevaría preso a un Diosdado Cabello. Esto es, no importa si tenga que esperar hasta las elecciones, no importa si hay que esperar hasta enero del próximo año, pero Diosdado Cabello ya no la tiene fácil. En este momento él es un gran problema, él estorba al régimen y por eso que, bueno, Donald Trump pensaba anunciar ya esto, pero por supuesto lo que sucedió en Pensilvania trastocó sus planes y dijo que es un poco incierto cuándo lo iba a comunicar. Es probablemente que entre hoy y mañana, pero puede ser en cualquier momento y a pesar de que no sea Marco Rubio, como Marco Rubio es republicano y está apoyando a Donald Trump, esto se sabe que igual, aunque no sea el vicepresidente o no ganaren, ahora mismo él está de todos modos en esta lista y por supuesto que hay algunas cuestiones que se están buscando porque, recordemos, ya se está hablando de algunas negociaciones que se estarían dando entre Nicolás Maduro y los Estados Unidos simplemente para evitar cualquier tipo de estas cosas, pero hay ciertas condiciones que todavía no se saben. Al final, quien tiene ahora la mano en el sartén serían los Estados Unidos. Diosdado Cabello sigue denunciando pues ataques supuestamente conquistarían realizando sectores de la derecha que quieren hackear el sistema 1x10x7. A nadie le interesa hackear algo que no tiene información y por supuesto él dijo, le mandó un mensaje a los hackers que no lo van a obtener. Por supuesto, estamos viendo que este avión podría ser de Diosdado Cabello, no es la primera vez, parece que le están quitando ya el happy a Diosdado Cabello y esto se podría estar viendo en las siguientes horas porque hemos visto que están tratando de cubrir esto mucho. Por supuesto que la FAM esto no lo puede hacer solo Diosdado Cabello, lo hace con algún grupo de la FAM con algunos de Padrino López, por supuesto, y esto lo ha estado diciendo Marco Rubio desde hace mucho tiempo que Diosdado Cabello es un tipo que va a estar detenido muy pronto si no es en Venezuela. En algún momento, aunque fuera detenido en Venezuela con un nuevo gobierno democrático, sería extraditado para los Estados Unidos y veríamos el final de este señor que simplemente sigue tratando de implantar el odio y sigue tratando de ver cómo se defiende. Él solamente está allí para defenderse él pero en cualquier momento también podríamos ver que Nicolás Maduro podría entregarlo o un Jorge Rodríguez podría entregarlo. Con mi deber como buen compañero, como compañero, compañero y como líder salgo en defensa de mi ministro, mi compañero y mi amigo Tarek El Aysami. No importa si usted ve a Diosdado Cabello disque apoyando a Maduro, si lo ven bailando al lado de Nicolás Maduro, si lo ven en todas estas cosas, al final estas cosas van más arriba de ellos. Son cosas que se pueden hacer y lo hemos visto con Tarek El Aysami. ¿Cuántas veces no abrazaron a Tarek El Aysami? ¿Cuántas veces no idolatraron a Tarek El Aysami? Siempre recordemos que en el cumpleaños de Diosdado Cabello hace varios meses atrás, Nicolás Maduro no lo felicitó. ¿Verdad? Eso dice mucho de la tensión que hay. Entonces Hernando Lares aseguró que la FAN en representación del Estado venezolano lucha frontalmente contra esta guerra, ¿verdad? De estas ventas de cuestiones ilegales y por supuesto que tratan ahora de hacer un poquito de gala de lo que supuestamente ellos están haciendo. Pero hemos visto con todos estos videos y todo este seguimiento que le estamos dando cuál es el verdadero comportamiento que están dando allí. Ellos dicen supuestamente una violación del espacio aéreo y la soberanía nacional por parte de una aeronave y dicen que se activó el plan de alerta temprana, pero no hemos visto nada de alerta temprana, al contrario, hemos visto unos videos en donde ponen unos aviones Sukhoi, los editan y al final ponen el avión que está ya accidentado porque lo más probable es que esto fue un accidente, se salió de control y simplemente ahora tienen que ver cómo lo tapan. Por supuesto, para evitar que Diosdado Cabello o el régimen caigan en esto, ¿verdad? Diosdado Cabello pudo haber llamado y dicen, oiga, tenemos que tapar este accidente o muy bien, esto no fue un accidente y fue algo premeditado que le han hecho a Diosdado Cabello. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.